Buenas tardes. El mismo, porque lo sé, esta es la historia de mi México. Esta es la historia de mi pueblo. Masacre de Tlatelolco en México. No se olvida el 2 de octubre, en 1968. Es el velorio de un sueño. La revolución de libre expresión apenas comienza. La revolución búnker de mis hijas no se termina aquí, en las cuatro paredes. En la boca de la tumba callada están teñidas de alfombras rojas. La justicia disfrazada sale del juzgado con un premio en la mano de San Agustín, como si nada pasaba. Que la nación se los demande. Que la nación se los demande. En mi pueblo, ¿cómo se empolvan las corbatas de los funcionarios? Para recortar las hojas tristes del salario diario. Dios, sácame esos muertos políticos del cementerio para ser un pueblo de libertad. Presidente, sácame esos presos políticos para ser un pueblo de derecho. 2 de octubre no se olvida por la vida. ¿Qué velorio tan negro de acostarse bajo el cielo negro? Mientras la cara de la caja se tizna de negro. Me despido con un café negro y con un pan de muertos. Mil disculpas, señor obrador. Por ser orador me pa, lo digo así. Los presidentes le hacen promesas a los inocentes. Y los inocentes confían un líder valiente como usted. Gracias. Esto que pasó, como que recuerda un poquito. Yo justamente tenía los 10 años, creo, cuando esto pasó. Nos damos cuenta como estamos involucrados entre la pata de los gobiernos.